Muy bien y bienvenidos a Descifrando Venus, un espacio dedicado a redescubrir, aceptar y reenamorarse de la esencia de la mujer. Emprendimiento, familia, amor, empoderamiento, sexualidad o feminismo son algunos de los temas que trataremos. Un podcast sobre la mujer donde ellos también caben, porque para comprender primero hay que conocer. Así que sube el volumen y acompáñame para que hoy el mundo tenga a las mujeres que necesita y mañana también. Muy buenas, bienvenidos. Aquí estamos un poquito más nerviosa de lo habitual, todo hay que decirlo. Siempre tengo ahí una chispita de nervio, ¿no? Pues para que esto sobre todo ayuda a mucha gente, para que la persona invitada esté a gusto como en casa, para que la entrevista vaya bien, para que guste. Pero es que hoy además el tema es muy especial. Ya estaba en mi lista de temas antes siquiera de que le hubiese dado forma a lo que hoy es este proyecto de podcast Descifrando Venus. Sinceramente es un tema que me daba y me sigue dando mucho respeto porque es uno de los más controvertidos en nuestra sociedad. Es controvertido, es delicado, pero porque creo que al final es esencial, básico y nos afecta a todos. Le he dado muchísimas vueltas a cuándo tratarlo, con quién hablarlo, cómo enfocarlo. Es verdad que una vez encontré el quién, pues ya todo lo demás fue más rodado. No se trata de enfrentar posturas, no se trata de enfrentar a nadie. Al final creo que la información y sobre todo la formación son poder. Pero vamos, que no me enrollo más. El tema es el del aborto y lo vamos a hablar desde un punto de vista que es el que creo que debería primar siempre y para todo, que es pues un enfoque desde el amor y desde el construir. Entonces para eso vamos a hablar con Leire Navaridas, una chica que yo conocí de rebote por Instagram. Aún no nos conocemos personalmente, pero algo me dice que lo acabaremos haciendo y me pareció la persona ideal para tratar este tema en este podcast. Así que sin más preámbulos, sin más dilación, os la presento ya mismo. Empezamos, Leire, bienvenida a Descifrando Venus. Como te decía, mil gracias por estar aquí. Muy valiente también que estés aquí hablando sobre este tema tan, ya nos contarás tú ahora, pero tan tabú, un tema que tiene tanta presión, tanta ingeniería detrás, adoctrinamiento, un montón de cosas. Y como le explicaba antes a Leire, yo quería hablar sobre este tema tan delicado y complejo con alguien que ha pasado por ahí, que no sean solo teorías y que sea algo que efectivamente alguien que lo ha vivido en su pellejo. Y luego me gusta de Leire, también me gusta Leire, porque lo hablas desde una visión que nada tiene que ver con religión, con política, con... no, no, o sea, es como desde uno mismo, ¿no? La naturaleza. Entonces, eso también me gusta. Sí, es humano y universal, efectivamente, sí. Entonces, bueno, si quieres para que se sitúe quien nos escuche, un poco, un breve testimonio sobre ti, o sea, ¿qué te une a ti con el aborto? Bueno, pues me unen dos hijos no nacidos, el primero en 2009, bueno, la primera, porque yo siento que era una niña, había, ¿qué digo yo?, violenta, o sea, yo he perdido dos, uno de forma violenta y otro espontánea, el de la intervención violenta del embarazo fue la primera en el 2009 y el segundo en el 2010. Y bueno, pues luego, pues podría ir desgranando uno a uno, pero así como en forma sintética o resumida, pues sería que yo en su momento no fui consciente del dolor de estas pérdidas y fue mucho más adelante cuando fui capaz de enfrentar todo ese dolor, cuando tomé conciencia de por lo que había pasado y digamos que desde el 2018, pues estoy como entregada públicamente a visibilizar la verdad, porque hay mucho engaño, mucha ocultación, mucha manipulación y esto me parece que no puede ser porque es muy dramático, afecta a muchísimas personas, no solo mujeres, ni que hablar de todos esos niños y niñas que no nacen y incluso confío en que la agenda feminista dentro de muy pocos años acoja, digamos, esta visión que tenemos las mujeres que somos conscientes del error que es perder de esta forma a los hijos. Por lo menos la violenta, la espontánea, a veces que se puede evitar, pero es más difícil, pero la violenta desde luego se puede evitar a toda costa. Bueno, claro, lo has dicho, que al final hay como mucho engaño y todo, entonces me gustaría un poco que también desde tu experiencia digas en qué cosas hay engaño, en qué cosas hay manipulación. Bueno, pues yo creo que el propio término de interrupción voluntaria del embarazo, o sea, ya solo el término en sí ya es una falacia, ya es una mentira, ¿no? Porque interrumpir, la idea que hay de interrumpir es que es algo que luego se puede retomar. Exacto. Entonces, esos niños y niñas que perdemos no los podemos retomar, por lo menos humanamente, ¿vale? Luego podremos como recuperar nuestra conexión y nuestro vínculo afectivo con ellos, pero esos niños no los vamos a poder tener nunca en brazos. Entonces, ahí no se está interrumpiendo nada. Ahí está, digamos, lo que digo yo para darle significado a esas siglas, es que se está interviniendo un embarazo. Luego, el término voluntario no solo es engañoso, sino que encima es muy, muy, muy peligroso, porque lo que nos pasa a las mujeres que nos sometemos a estas intervenciones violentas, es que luego, como hay una idea de que ha sido nuestra voluntad, la culpa es muy difícil de gestionar. O sea, conseguir perdonarte en algo que, digamos, que has hecho tú voluntariamente, y no solo el perdón, sino que encima cargas con toda esa responsabilidad, porque la voluntad ha sido tuya, nadie te ha llevado allí a rastras o apuntándote con una pistola. Pero, claro, lo que no se tiene en cuenta ahí es esta supuesta voluntad, cómo viene decondicionada. Cómo viene decondicionada por todo nuestro entorno familiar, por toda nuestra historia vital y por todo el entorno social y laboral, donde en la mayoría de los casos, quedarte embarazada es un problema. A no ser que sea una ilusión increíble y estés dispuesta a ir contra viento y marrea para disfrutar y defender ese embarazo. Pero si no tienes esa postura, digamos, como activa y rebelde casi, porque es que hoy día para sacar un embarazo adelante casi tienes que ser rebelde, pues el sistema te come y, sobre todo, que eso es lo más lamentable, te aboca al aborto. Ya solo hay que ver la legislación actual o la nueva ley del aborto. O sea, si tú estás embarazada y tienes problemas de cualquier tipo, bien una amenaza de tu pareja, de que te va a dejar si lo tienes, en tu trabajo, pues vas a perder el trabajo o no te van a promocionar o lo que sea por ese embarazo o en tu familia te van a echar de casa por ese embarazo o vas a tener ese estigma social porque ya tienes 43 y 8 hijos o los que sea. O sea, cualquiera que sea esa amenaza, ¿qué solución nos da la ministra de Igualdad que supuestamente apoya a la mujer? Que abortes. Y ya. Solo te da esa amenaza. Y si necesitas papeles, ¿por qué no te da papeles? Si necesitas un hogar, ¿por qué no te facilita un hogar? Si necesitas un trabajo, ¿por qué no se planta en las empresas y dicen es que las mujeres embarazadas tenéis incentivos si las contratáis y está embarazada, pues toma un superpremio, ¿vale? Porque es que la mujer embarazada no solo lleva a un niño dentro, que ya es mucho, sino que al final es un regalo para la sociedad. O sea, que podamos traer niños al mundo. Ahora que además se están poniendo todas las alertas en esta baja natalidad, bueno, pues ¿por qué no nos ayudáis a tener hijos e hijas vivos, por favor? Porque muertos no aportan tanto a la sociedad. Si esto me gusta, me gusta, a ver si me entiendes. O sea, me pareció un matiz superbueno que creo que hiciste un vídeo en Instagram por un anuncio que había de, ¿no? El ayúdanos a que la mujer tenga opción a elegir o no sé qué oportunidad. Entonces, decías es que al final cuando una ya tiene el test positivo en la mano, no es ahí cuando tiene que decidir si quiere ser madre o no. O sea, tú lo explicabas muy bien, tú ya eres madre. Lo que tienes que decidir es si eres madre de un hijo vivo o de un hijo muerto. Y tal como lo explicabas, me pareció como muy bueno, porque al final, no, no, yo es que ahora no me va bien ser madre, ¿no? Entonces, bueno, claro, me imagino que tú, yo porque te he escuchado ya algún testimonio en YouTube, en tu canal de YouTube, porque hay chicas o mujeres que pueden decir, bueno, claro, es que estoy sola, estoy sin pareja, estoy sin recursos, estoy, pues eso, que todo el mundo me ha dado la espalda, ¿cómo no voy a abortar, no? Lo fácil, o tú que sabrás, ¿no? Pues claro, a ti como tú tienes pareja estable o tienes recursos económicos, materiales, pues entonces no, pero toda esa gente que está sola, amenazada, tal, hombre, pues que menos que abortar, ¿no? Y tú, por lo que yo he escuchado en tus testimonios, estabas un poco así, o sea, con pareja muy inestable, estabas muy sola, sin el apoyo de tu familia, ¿no? O sea, un poco... Bueno, o sea, mi caso no es de los dramáticos en absoluto. No, 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 no. Pero tampoco es de los... Estábamos, sí, pero digamos que yo estaba como dentro de cierta normalidad porque, pues eso, yo estaba, estábamos en crisis emocional, digamos, y pasional en la pareja, pero estábamos casados. O sea, no venía, ese embarazo no venía de un tío que yo acababa de conocer la noche anterior, que era mi marido. Luego, su familia tiene mucho dinero. Mi familia, si hubiera querido, me hubiera apoyado. Y también habría que ver si yo me hubiera plantado y hubiera dicho, este hijo lo tengo. O sea, ahí la familia al final puede ser esa persona que no te impida o te apoye a... Bueno, de hecho, a mí me lo pagó y me acompañó mi madre a hacerlo, ¿vale? Que ya es la abuela de esa criatura. Pero más allá de eso, lo que es más clave es la postura del padre. Siempre. Siempre. O sea, en todas las mujeres que acompaño, o sea, la posición del padre es siempre o ausente o violenta. Vale. Salvo en un caso donde el que me contactó fue el padre que estaba destrozado porque su pareja traicioneramente le llamó y le dijo mañana aborto a miles de kilómetros de donde él estaba. Salvo ese padre, digamos, que ha sido también víctima del aborto. El resto de mujeres, todas, absolutamente, todas tienen ese perfil. O padre ausente, en el que dice, en el mejor de los casos, yo respeto tu decisión. A hombres violentos, donde la violencia y la amenaza ha sido constante hasta que esta mujer no ha visto otra salida de supervivencia, digamos, a someterse a ese aborto y luego hay que ver cómo quedan totalmente destrozadas. Pero volviendo al caso muy típico de yo respeto tu decisión. Es muy importante entender lo que hay detrás de esas palabras supuestamente respetuosas, incluso no diría feministas, ¿no? Porque con eso de que nosotras parimos, nosotras decidimos y que somos nosotras las que tenemos que tomar esa decisión, cuando el hombre se postula, digamos, en ese supuesto respeto a la mujer, lo que está transmitiendo, comunicando, es este marrón es tuyo, ¿vale? Esta movida es tuya. Entonces, con esta movida tuya y con eso que llevas tú dentro, tú y yo, pues mira tú lo que quieres hacer. Si lo quieres tener, la movida va a seguir siendo tuya porque yo no lo estoy haciendo mío desde el minuto que sé que estás embarazada. Y si no lo quieres tener, el marrón también te lo vas a comer tú porque la que se va a tener que abrir de piernas y someterse a esa intervención violenta y, por lo tanto, traumática, eres tú también. Y ahí se ve esa falta de implicación a decir ¿pero este embarazo cómo ha surgido? ¿Eso es que la mujer se ha conectado con el Espíritu Santo y se ha quedado embarazada? ¿O es que ha habido un hombre que le ha penetrado y le ha dejado ahí su semilla? Es cosa de dos. Claro. Entonces, yo hace poco lo ponía porque se dice mucho también que es que del aborto los hombres no pueden opinar, que es un tema de mujeres. Y claramente, el aborto es un tema de hombres. Pero claro, ¿cuánto nos han permitido y nos hemos permitido, pero sobre todo nos han permitido ser seres sexuales sin correr con ese peligro? Y pudiendo nosotras liderar y mandar en nuestra sexualidad donde si nos guiaran sanamente, nosotras solo tendríamos relaciones sexuales con un hombre comprometido. Claro. Y con un hombre comprometido, pues cuando viene una criatura, pues qué mayor felicidad, ¿no? Que es algo que tiene, que es como el fruto de esa unión donde tanto está representado, ¿no? Porque luego cuando nacen y ven los rasgos de la madre y del padre, bueno, hay veces que no, de ni de uno, de ni de otro. Sí, sí. Pero cuando hay esa mezcla y cuando no igual, ¿no? Pero esa cosa de decir, es que esto ha venido de los dos, es verdad que el desarrollo embrionario y fetal y de donde la cuna, ¿no?, de ese niño es la madre. Pues supuestísimo. Y por eso que lejos de estar nosotras discriminadas por ser madres o quedarnos embarazadas, es que lo que nos tendrían que hacer es un altar. Pero claramente, o sea, un altar. Porque lo que hacemos nosotras es que es increíble. Es milagro, es milagro total. O sea, es increíble, o sea, es parte de la... O sea, un milagro es hoy día, ¿no? De forma natural no tendría que ser un milagro traer niños al mundo. En la sociedad actual sí que es un milagro. Porque tienes que sortear tantas trabas, tantos obstáculos y tantos impedimentos que claramente, o sea, un niño nacido es toda una proeza. Pero de forma natural, ¿no? Pero también de forma natural, cuando una mujer está embarazada, recibe todo el apoyo de su comunidad, todo el apoyo de la familia. O sea, yo siempre pienso en términos de hace miles de años, ¿no? Entonces yo me imagino, ¿cómo sería cuando hace diez mil años una mujer se quedaba embarazada? Pues yo me imagino a toda la tribu, aparte de haciendo una super fiesta y hogueras y flores y todo, pues entonces a esa mujer se la dejaría descansando en su hamaca o su lecho de hojas, irían a cazar para ella y estoy segura que la caza primero comería a esa mujer y si sobra luego comería el padre. Pero esta cosa de decir, no, o sea, aquí la importante es esa mujer que está gestando. Claro, claro. Y el hombre, el padre, pues totalmente agradecido y entregado a que esa madre tenga todo lo que necesite para que los dos estén bien, ¿no? Y luego salga una criatura y desde ahí pues se perpetúe la especie. Es que no hay nada más natural y lógico que buscar que la especie se perpetúe. Pero claro, si esto lo llevamos a la sociedad actual, pues hay muchísimos intereses donde no hay ese interés de que la especie se perpetúe porque precisamente hay un interés de material, ¿no? Capitalista, económico, de que nos estamos cargando los recursos planetarios, de que ya nuestro modelo productivo no es sostenible y claro, y esta sostenibilidad no se busca ya tanto en producir sosteniblemente, producir alimentos y productos ecológicos, biodegradables, sino que no, que lo que se busca es reducir la población. Porque así los que más tienen pueden seguir teniendo mucho o más y los que no tienen, pues que no vivan directamente. ¿Y crees que este tema materialista es el único motivo que hace que se esté fomentando, o sea, que se esté ofreciendo el aborto como única opción? O sea, de verdad, lo material tiene tanto poder como para hacernos perder de vista lo natural y lo sagrado de una vida humana, o sea, porque me parece increíble. Pues yo diría que sí. O sea, que los intereses que movilizan todo esto sí son económicos. De hecho, me gustaría a todos los oyentes que fueran, si todavía está en cine y si no que la pidan, la película que se ha estado pasando hace un par de semanas en Madrid, que se llama El grito silencioso, el caso de Roe vs. Wade. El caso de Roe vs. Wade fue este caso judicial en Estados Unidos que permitió en 1973 constituir el aborto como un derecho. Vale, pues esto que podría parecer un hito feminista en la peli que está basada en hechos reales se muestra claramente cómo fue el interés de tres personas el montar toda esa ingeniería buscando la forma de conseguir lo que fue vía vamos al movimiento feminista y vamos a decirle que esto es bueno para ellas porque ellas ya se estaban integrando en el modelo laboral productivo porque ellas ya querían como mandar y no sentirse sometidas bueno, pues toda una serie de estratagemas que está todo lleno de corrupción y manipulación datos falsos que se inventaban no existían informes pero yo se los inventaba nadie los contrastaba y la prensa publicaba entonces claro si ya tenemos el poder mediático unido a un movimiento social que adopta esa idea como buena y ya la defiende pues claro ya perfecto perfecto y ellos en muy poco tiempo es que es increíble la película ver cómo al final son tres hombres misóginos los que han conseguido que a día de hoy estemos como estemos o sea se esté luchando todavía por el aborto y ya no nosotras que ya lo tenemos no solo garantizado sino encima ya hasta las niñas de 16 años después de ir al instituto pueden ir a abortar sino que en los países latinoamericanos por ejemplo donde todavía no tienen el aborto tan accesible para el feminismo es como uno de los hitos más ambiciados o sea porque es como como entender que es una liberación para la mujer esa idea de yo voy a decidir cuándo ser madre pero es que ya el decidir ser madre cuando estás embarazada ya es otra falacia ya es otro de esos engaños que en Estados Unidos está dividida la sociedad entre porro life y pro choice ¿no? eso te iba a decir que como el secuestro un poco del lenguaje antes era aborto luego interrupción voluntaria del embarazo y ahora es directamente pro choice que dices tú claro cómo vas a ir en contra de poder elegir según cómo te lo vendan pero claro claro todo muy bien pensado porque al final a ver las personas digamos que tontas no somos pero también nos vamos a quedar con lo fácil entonces si a ti te dan una idea pues como en mi caso mira que yo defendía el aborto como un derecho porque yo también pues no tenía ningún tipo de conciencia de ni conexión espiritual ni conciencia del valor de la vida ni mucho menos de que el amor es la base de todos o sea y me parecía pues eso lo de nosotras parimos nosotras decidimos ¿quién va a decir si nosotras parimos? el hombre que es el enemigo además pues ni de coña nosotras mujeres nos valemos por nosotras mismas y va a ser solo cuando nosotras decidamos que vamos a parir y cuando yo estaba embarazada que me vi en ese marrón y nadie me dijo que no era un marrón nadie me dijo que eso era una maravilla estar embarazada aunque no te pillen las mejores las mejores condiciones pues me dijeron no, no pasa nada esto es como vas te abortas y ya está y ya está y esto si miras por internet que a mí se me ocurrió hacerlo un día es que es increíble lo que te dicen las clínicas de aborto que te dicen no, bueno pues puedes tener un poco de sangrado igual los tres primeros días no hagas deporte y ya luego puedes seguir con tu vida normal incluso al tiempo te puedes hacer otro aborto ¿sabes? ¿cuáles serían un poco ahora que dices esto? claro tú decías que venden el aborto como liberación y tal yo creo que por tu discurso y por tu testimonio y todo liberarte no te libero nada entonces me gustaría que hables un poco de las consecuencias que tiene un aborto en el momento en el momento sí que te libera o sea que eso sí que es real porque tú estás viviendo un marronazo o sea para ti está siendo como una especie de pesadilla ¿vale? porque dices yo no quería ser madre yo no me veo ahora cambiando todo lo que haga falta a mi vida para hacerme responsable de esta criatura y entonces el aborto te libera de esa situación ¿sabes? y tú vuelves supuestamente a ese día previo donde tú no estabas embarazada entonces hasta ahí todo es positivo y es una liberación te quitas el marronazo ahora ¿qué pasa cuando hay mujeres que lo hacen al día después? o sea hay mujeres que abortan al día siguiente se sienten liberadas y al siguiente ya se quieren tirar por la ventana y eso es así o sea en el embarazo pasan dos cosas una que nuestro cuerpo digamos ya está transformándose nuestras hormonas nuestras células ya están digamos al servicio de este proceso ¿vale? y luego se da el otro fenómeno digamos que es que si tú no buscabas ese embarazo o no te hace ilusión el embarazo como lo vas a vivir como un marronazo entonces ya empieza toda esa carga mental de pánico terror shock no poder aceptarlo no poder asumirlo odiar a tu pareja porque te ha dejado embarazada odiarte a ti misma por haberlo permitido o sea entonces claro son todas unas emociones muy extremas muy extremas que siempre 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 van a tener una en común con todos los casos es un profundo sentimiento de soledad en ese embarazo no hay compañía del padre no hay entrega de de decir que bien porque la mujer podría estar en shock y estar temblando con el test ese de embarazo diciendo ay Dios que me quiero morir pero si a esa mujer se le presenta el padre y dice déjame ver ese test no me has podido dar semejante alegría por favor que alegría que voto que este es el día más feliz de mi vida que me vas a dar un hijo una hija por favor que gozo que alboroto o sea vámonos a comer a celebrarlo o sea yo cojo vacaciones vámonos a pegarnos el último viaje de novios antes de que venga esta criatura que nos va a cambiar un montón la vida pero que alegría por favor gracias 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 claro a la mujer le dejaría los pies vueltos pero se quedaría súper contenta porque ella de vivir ese diciendo hostia se me acaba la vida a decir pues que maravilla que bonito y se nos ha presentado una nueva aventura con la que no contábamos pero que guay sabes y ver cuánto ama tu pareja que ya no ha nacido y ya lo ama ya ama ese hijo a esa hija y te está amando a ti porque te está valorando entre otras cosas como mujer y como madre y como esa dadora de un regalo precioso que es un hijo o una hija entonces el papel del padre es fundamental y una vez el padre se desmarca que que en las historias de aborto suele ser como te digo mayormente y si no se desmarca es para presionar y amenazar para que aborte se puede suplir digamos con un apoyo familiar vale si esta madre sabe que su madre a su vez pues va a estar contenta de ser abuela de ser abuela de esa criatura que la va a apoyar que si la tiene que apoyar económicamente lo va a hacer que si tiene que cuidarle para que ella pueda seguir con su trabajo lo va a hacer o sea si ella se siente apoyada de su entorno familiar pues fenomenal ahí la fundamental es la madre también el abuelo es muy importante pero fundamental es la madre o sea si el abuelo apoya pero la madre está rechazando ese bebé hay mucha dificultad también para sacarlo adelante y cuando no cuentas ni con tu padre y cuando no cuentas con tu familia está el recurso digamos de lo social del gobierno no lo encontramos y a nivel privado pues existen muy pocas asociaciones pero existen entonces yo siempre hablo de Red Madre una asociación a la que admiro profundamente porque gracias a Red Madre de cada 10 mujeres que van embarazadas y en esta situación de horror que va a ser de mí y de mi criatura pues cuando o plantearse ¿no? que hago aborto ¿no? pero bueno tienen dudas no lo tienen claro cuando van y sienten que no están solas y que no solo ya no están solas sino que van a estar acompañadas en todo el proceso de de embarazo y y crianza y ese acompañamiento no es físico y material que también Red Madre da pañales ropa, carro lo que necesiten no, no, no o sea lo que realmente salva esas vidas tanto el de la madre como el de los hijos es que ellas cuando llegan a Red Madre reciben con una sonrisa una enhorabuena decir que bien no te preocupes porque tus problemas también son nuestros ahora ¿vale? vamos a ver qué necesidades tienes cuáles son tus problemas pero que bien que alegría que que estés embarazada independientemente de cómo haya llegado ese embarazo independientemente de cuáles sean tus circunstancias estás embarazada y eso siempre es una alegría y te iba a decir o sea si volvieras al momento ese ¿no? en el que fuiste a la clínica con tu madre y tal ¿qué crees que te hubiese ayudado o convencido para que al final te echases para atrás y no y no abortases ¿crees que hubiese ayudado? pues lo que decía con que mi marido se hubiera puesto súper contento ya ¿sabes? y lo hubiera querido mogollón aunque yo al principio hubiera estado muy reticente porque para mí o sea ya de antes a mí se me había dicho que ser madre era un marrón antes de serlo siquiera ¿vale? con esta idea de que los hombres pasan de la mujer te cuento de los hijos vas a estar sola en la crianza bueno todo eso ¿no? entonces yo sabía que un embarazo en mi familia no iba a ser algo a celebrar pero si lo hubiera compensado todo eso diciéndome aparte de lo alegre ilusionado que se podía sentir diciendo no te preocupes porque vamos a salir adelante yo me lo curro para tener lo que necesitemos en nuestro hogar yo pido ayuda a mi familia yo hablo con tu familia yo que sé lo que fuese o sea lo que es entregarte a salvar vida pero sobre todo desde esa desde esa alegría y desde el amor o sea al final se puede hablar de intereses económicos que por supuesto son base de toda esa ingeniería pero de fondo de fondo de fondo lo que hay es una falta de amor ¿vale? porque los los hombres misóginos que orquestan toda esta industria que son los que se lucran y no solo de la industria del aborto ligada a la del aborto está la de la farmacia y la cosmética ¿vale? porque si alguien piensa que no hacen nada con esos fetos que son ricos en células madre pues puede estar muy equivocado pero bueno sin entrar en eso quedaría para otro programa si bien es imposible conseguir información porque me consta de un grupo de estudiantes de periodismo que quisieron precisamente averiguar qué pasa con esos cuerpecillos pues no han conseguido nada entonces bueno pues desde esa opacidad podemos empezar a pensar todo el oturrio que se puede mover ahí pero bueno sin entrar ahora en ese tema sobre todo porque ya me he perdido no sé no te decía que si pudieses volver al momento a lo del padre pues eso por un lado sería ese si de él no sale esto que fue mi caso donde es lo de respeto a tu decisión bueno él no me lo tuvo que decir porque para mí directamente era una decisión mía y solo mía y su opinión no me importaba nada pero bueno hubiera yo tendría que haber visto si yo hubiera sido permeable o impermeable a esa entrega de celebración de amor y de compromiso por parte de él pero si no pues mi madre que cuando yo hubiera ido a casa diciendo mamá estoy embarazada voy a abortar pues que ya hubiera dicho pero hija que estás loca pero que dices por favor ahora que viene mi nieto y tal y es como pero mamá que no tengo trabajo que no tengo porque estábamos viviendo en el extranjero ni siquiera estábamos afincados en España que no tengo casa que yo quiero viajar que yo quiero ser super poderosa en lo laboral que sí hija que sí sabes que todo eso lo vas a conseguir no te preocupes pero ahora estás embarazada ahora lo que tienes que hacer es estar tranquila porque vas a tener a tu hijo en nueve meses y qué alegría por favor qué maravilla si yo me tengo que mudar si os vais a ir a vivir a Madrid y yo me tengo que mudar a Madrid pues me mudo y lo que necesites hija o si te quieres venir aquí a San Sebastián pues vienes y si quieres venir a nuestra casa a nuestra casa lo que sea pero dándole esa importancia y ese valor a que ha venido un nuevo ser a la familia y eso es algo que compete a toda la familia y no como sucede solo y exclusivamente a esa mujer embarazada ya ya no sé qué es lo que le dirías así en general claro sin conocer a lo mejor su casuística pero a una mujer a una chica que se está planteando abortar o sea qué le dirías para que vale bueno pues lo primero vale para que no vaya engañada le diría que abortar el aborto es una intervención violenta del embarazo y como tal es muy traumática a todos los niveles hay trauma físico hay trauma emocional hay trauma espiritual hay traumas a todos los niveles de ser humano y además es algo de lo que no te puedes escapar luego serás consciente o no del trauma porque yo tardé años sin ser consciente y aborté y salí y parecía que todo había ido bien pero el trauma va a estar ahí luego ya se te manifestará de la forma que sea a partir de ahí que tienes conciencia de que abortar supone una intervención violenta traumática para ti lo siguiente sería decir ser madre de un hijo vivo es maravilloso es maravilloso y puede que estés en unas circunstancias muy vulnerables muy delicadas sí o sea de mucha inestabilidad de mucha precariedad lo que sea y eso es una es una putada y lo voy a decir así ¿vale? porque estés embarazada estar en esas condiciones en la vida es una putada y si estás embarazada todavía más porque lo que queremos al final las madres es que nuestros hijos tengan de todo y no les falte de nada pero claro como ya eres madre sería como ¿qué quieres hacer con ese hijo que ya llevas dentro? y si quieres disfrutarlo porque es al final lo que hacemos las madres disfrutar muchísimo de nuestros hijos vivos yo te ayudo en todo lo que necesites y no solo yo a título personal que igual no le da la confianza suficiente por esa falta como de solidez porque es como si tú ahora me estás diciendo que me apoyas pero luego cuando venga el niño y yo esté con dos meses desesperada hasta las tetas de lo que sea tú vas a estar ahí haciendo tu vida y no sabrás ya ni quién soy yo que no es cierto porque yo cuando me comprometo me comprometo hasta el final y a tope pero entiendo que pueda haber esta idea están instituciones como Red Madre que es una fundación que se lo ha currado muchísimo que tiene ya sedes por toda España y que vas a ver que ahí podrá haber gente que en un momento dado entre, se vaya y deje Red Madre pero la institución ya está súper consolidada y han ayudado a muchísimas mujeres y digamos que pueden llevar el apellido de muchísimos niños y niñas y es súper bonito porque es que esas mujeres luego cuando tienen efectivamente esos niños y esas niñas en sus brazos claro lo que dicen es ay Dios mío yo no me puedo creer que hubiera estado a punto de perder a esta criatura y su situación puede que sea la misma que sigan estando con esa pareja súper violenta o desastre y que puedan seguir teniendo trabajos de mierda o sea puede que su situación siga siendo a nivel social la misma pero la alegría y el motor para vivir que ofrecen los niños y las niñas especialmente cuando estás en una situación desfavorida es brutal porque es que las madres lo que somos es que somos imparables y este es uno de digamos de los destrozos machistas que se hacen o misóginos porque es que cuando realmente las madres no podemos ser madres nos quedamos totalmente o más bien cuando perdemos a nuestros hijos supuestamente de forma voluntaria nos quedamos totalmente anuladas y vamos muchísimas mujeres que me contactan y me han contado sus historias o sea no son capaces de levantarse de la cama y realmente lo que quieren es morirse quieren morirse pasa que muchas no encuentran algunas lo intentan y otras muchas no encuentran el valor de quitarse la vida porque no es fácil digamos que el espíritu de la vida es tan fuerte que no es fácil acabar con él pero realmente no son capaces de levantarse de sus camas y quieren morirse y no merecen piensan que no merecen la vida no se merecen estar vivas porque si mi hijo y mi hija no viven y se han muerto ¿por qué tengo que vivir yo? y ahí está como todo ese peso de la culpa que puede o no que la superen y si no la superan esa mujer queda desgraciada para el resto de su vida luego te preguntaré porque yo me consta que tú ayudas justo a todas esas mujeres a llevar y a superar el duelo pero me gustaría saber en tu caso porque tú has dicho yo fui a abortar y al principio sí que es una liberación pero ¿cuál fue el click que te hizo darte cuenta un poco de lo que habías hecho y de cambiar o sea de hacer un cambio digamos de enfoque pues en mi caso fue un proceso porque yo venía digamos como de de lo opuesto o sea si se si se pudiera medir si se hubiera como una escala ¿no? de aquí amor y aquí desamor bueno pues yo venía del máximo de desamor con mucho odio mucha destrucción mucha intoxicación mucho de todo eso super atea muy materialista y todo eso a a llegar a ese punto ya que empiezas como a entrar en la conciencia del amor donde ya empiezas a ser consciente de la realidad todo esto pues fue gracias a a mi terapeuta vamos que para mí es como el hombre que me salvó la vida y y no fue desde un inicio de la terapia porque yo ni siquiera fui porque había abortado yo todavía ni siquiera era consciente de que eso era un problema en mi vida yo iba ahí porque desde la universidad venía teniendo vértigos y aunque los médicos me querían diagnosticar cosas a nivel físico me habían dicho síndrome de venier no sé qué el oído y tal y cual yo en algún momento sí que como que intuí que eso tenía que ver con era psicológico entonces un aviso del cuerpo digamos de que algo claro al final el cuerpo siempre va a manifestar lo que hay dentro así lo quieras tapar como es en mi caso pues con relaciones sociales con drogas con fiestas y todo lo que tengas a tu alcance pero estos vértigos se manifestaban y yo decía no esto es psicológico pero voy con un psicólogo que en su segunda cita me empezó a contar en su vida entonces este no no me sirvió de nada y luego ya aquí en Madrid pues una chica que conocí me habló de este y dije pues voy a probar y ya en la primera consulta pude entender un montón de cosas y la primera fue lo sola que me sentía y fue todo un descubrimiento porque claro yo era la típica con una agenda enorme siempre por ahí en pareja familia y todo eso pero efectivamente me dio en la diana y pude reconocer ese sentimiento de cuán sola me sentía a partir de ahí pues desaparecieron mis vértigos y fue poco a poco ¿no? pues primero se fue trabajando mucho el concepto que tenía yo de mí misma el concepto que tenía yo del hombre el concepto que tenía de la vida separar vida y sociedad que no tiene nada que ver por eso yo siempre me retraigo a esos hace 10.000 años ¿no? donde no había un sistema social tal y como lo conocemos ahora sino que había como pequeñas organizaciones ¿no? de tribus y demás y donde lo humano entiendo que estaba mucho más presente y bueno pues de ahí digamos que fue mi conexión espiritual ¿vale? yo no me considero religiosa porque no no creo en la religión pero sí me considero espiritual y eso ha sido fundamental para para reparar todo el daño de vivido que ya no solo es el aborto que el aborto al final como digo también es como la gota que colma el vaso o sea las mujeres que abortamos no venimos de tener relaciones de amor no venimos de una vida sana a todos los términos ¿no? sino que venimos de relaciones normalmente muy tóxicas de mucho desamor mucho maltrato muchas veces también mucha violencia y ya en esa situación pues cuando te embarazas dices o sea ya no puedo más con mi vida y entonces ahí es cuando se acepta pues la intervención violenta como una solución y también por todo ese engaño ¿no? que rodea entonces bueno digamos que volviendo al tema de mi desarrollo personal porque de hecho cuando empecé en este proceso me acuerdo que fui a un curso porque era una terapia un curso de grupo y en el coche salió el tema del aborto y yo dije que yo había abortado y uno de los del coche me preguntó que si ya había sanado la herida y yo por entonces era como ¿la herida de qué? ¿qué habla? ¿sabes? si pasó hace años y yo ya está salió bien no hubo herida ya está o sea hasta ese nivel de decir no sé de qué me está hablando este de la herida qué herida sí y bueno y eso digamos que poco a poco vas quitando capas y claro y digamos que el dolor lo enfrentas cuando de alguna forma te ves capaz y quieres hacerlo ¿no? porque de otra forma crees que si si abres esa caja de Pandora no vas a sobrevivir o sea no vas a ser capaz de enfrentar todo el dolor que como digo ya no es solo del aborto sino es de a partir del aborto hacia atrás todo lo que viene ¿no? esas relaciones de desamor de maltrato de violencia las relaciones familiares todo 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 o sea es como abrir esa caja y toma ¿no? o sea toma conciencia de tu vida desde que eres una niña hasta ahora que eres madre de un hijo que no ha nacido y para mí pues este proceso fue pues pues muy largo ¿no? porque al principio es tomar conciencia de que lo que llevabas en tu vientre no era ese más hijo de células que creías sino que era la vida de tu hijo tu hija ahí viene una culpa tremenda ¿cómo he podido ser tan desalmada? ¿cómo puedo tener tan poco amor tan poca bondad tan poco corazón ¿cómo puedo ser tan mala? una cosa además que a mí siempre había dicho desde pequeña ¿no? que era mala y me hicieron creer que yo como niña súper rebelde con mucha energía y con mucha honestidad y mucho empuje pues era mala fue una forma muy buena de como de someterme y de anularme y claro pues eso estaba muy presente el volver a creer que yo efectivamente era mala y bueno y fue a partir de entender tomar conciencia de que yo había sido víctima de un sistema social y familiar que de alguna forma legítima la violencia y no considera la vida de un ser humano algo sagrado algo que por sí mismo vale independientemente de la situación o el estado en el que esté o lo que sea entonces cuando ahí me vi como víctima ahí sí que enseguida vino en mí como esa cosa de decir que injusto ¿sabes? que desafortunado y ese pues me revelo yo nada no puedo revelarme a mi historia pero sí puedo revelarme socialmente para que ninguna otra mujer vaya como yo engañada y sometida y pierda un hijo de una forma tan traumática y es un poco desde ahí y luego también pues una forma de decir pues mira hijos míos yo os quiero muchísimo os adoro y gracias a vosotros y también en vuestro honor pues yo me entrego en cuerpo y alma hasta que me muera a daros voz a vosotros y a todos vuestros compañeros y compañeras que os acompañan ahí donde estéis porque son muchísimos ya millones y millones de niños no nacidos y yo es como que de alguna forma pues los tengo a todos presente en el corazón la medida que se puede ¿no? o sea esa conexión espiritual con los no nacidos y esa también conexión con el resto de mujeres que son abocadas al aborto y que no puede ser y precisamente porque me considero una mujer feminista pues quiero desde el feminismo hacer esa defensa de la mujer y de su maternidad lo ideal que las mujeres que no quieren ser madre no se queden embarazadas esa es una parte para mí de la lucha feminista que tiene que ver mucho con empoderarse en la sexualidad con tomar conciencia de las relaciones de amor en qué consisten o sea primero que sepan que existen las relaciones de amor y a partir de ahí cómo establecerlas y desde ahí que si te has quedado embarazada pues que tengas todo lo que necesites desde la conciencia hasta el apoyo económico social estructural para que tú disfrutes de ser madre porque es una maravilla y yo que tengo ahora este tercer hijo vivo o sea es que es que no tengo palabras yo para describir lo que me realiza hacer feliz a mi hijo es que tienes una capacidad de amar o sea de repente tener dentro de tipo ser esa capacidad de amar incondicionalmente o sea eso es un eso es un valor yo creo que es que el mayor valor que podemos tener los seres humanos es la capacidad de amar incondicionalmente que tanto nos cuesta con con la pareja ¿no? porque ya llevamos como mucha mochila pero que los niños nos lo ponen súper fácil y a partir de ahí pues también puedes amar incondicionalmente pues a tu pareja a tus familiares a tus amigos y vivir desde ahí pues es que es una maravilla te saca digamos del sometimiento y la manipulación social te hace libre porque ya eres tú la que manda en tu vida y la que tiene que sortear pues todos los retos que te plantea a la vida que como digo en esta sociedad enferma pues son complicados pero bueno pues desde el amor al final todo puede llegar a ser un disfrute incluso como resolver esos problemas exacto sí no porque también he escuchado algún testimonio más ¿no? de gente que se planteó el aborto y al final no abortó entonces es lo que también dice ¿no? tú te puedes arrepentir de haber perdido un hijo porque lo abortaste pero en cambio en las que al final deciden apostar por la vida ¿no? y por el amor como tú bien dices de eso no se arrepiente nadie ¿no? al final entonces para nada incluso tras enfrentarte a toda la seguramente todo un sistema sanitario en contra de que tú lleves a término ese embarazo si por ejemplo tiene algún tipo de enfermedad congénita o lo que sea porque estamos hablando siempre como de circunstancias sociales pero es que muchas mujeres estaban super ilusionadas de ser madres pero ha sido a raíz del primer chequeo ginecológico del segundo de la tercera opinión del cuarto cuando al final se les ha caído esa losa y donde de repente sienten que seguir con ese embarazo es un marrón una condena una condena para ti una condena para tu hijo con esa idea de que ¿cuánto va a sufrir tu hijo? siempre se insiste en eso yo es que no quiero traer un hijo al mundo para que sufra pero perdona que los niños que vienen enfermos no sufren no necesariamente tienen que sufrir podrán tener dolor podrán tener incapacidades para andar para hablar para ver o sea podrán tener un montón de limitaciones pero ellos no van a sufrir por lo que son porque ellos son o sea ellos vienen al mundo miran vaya pues no tengo un brazo pues de ahí a que se dé cuenta si él es amado con lo que es que es un niño con un brazo pues él se va a sentir amado va a sentir que su vida es tan legítima como el que tiene dos o tres brazos y va a decir y yo para adelante pero los que sufrimos somos los padres y madres porque no aceptamos que nuestro hijo no venga perfecto según un canon social donde perfecto es pues eso a ver que no voy a negar que yo lo primero que hice cuando di a luz pueden mirar que mi hijo estaba en el cerro que tenía todos los dedos o sea que es normal que todos queremos hijos sanos fuertes que el día de mañana puedan ser autónomos y puedan desarrollarse pues felizmente o sea eso no se lo discuto a nadie pero que es que los padres y madres de los niños síndrome de Down es que se sienten bendecidos y por qué porque esos niños tendrán dificultades para respirar para hablar para caminar para aprender para leer pero tiene una capacidad de amar que cuando tendrá un niño síndrome de Down en tu casa ya es que como eres bendecido y los otros que digamos que son porque los niños de síndrome de Down aún así todavía pueden desarrollar muchas cosas los que no esos que dicen incompatibles con la vida algo que es incompatible con la vida muere por sí mismo no hace falta matarlo y de verdad que una madre que da a luz un niño incluso muerto tiene que ser durísimo o sea que de esa luz y que lo que tengas que recoger en tus brazos sea un cuerpo sin vida tiene que ser durísimo pero con todos mis respetos y mi amor hacia esas mujeres o sea tú has tenido el cuerpo de tu hijo si te lo permiten porque sé que está muy complicado igual hasta lo puedes enterrar incinerar y tú vas a poder tener ese duelo sanamente porque tu entorno te va a acompañar en ostras has dado a luz a un hijo muerto y todos te van a arropar pero cuando abortamos violentamente nadie nos arropa lo que te dicen es si lloras si te permites llorar te dicen bueno pero ya está ya pasó ya tendrás otro y que le da valor a ese hijo que hemos perdido incluso las que estamos embarazadas que es por algo que yo también he pasado y al tercer mes espontáneamente ese hijo deja de vivir de la TIR de la TIR tampoco somos acompañadas en eso es como ni el médico cuando te lo dice que te lo dice como diciendo mira tienes aquí un quiste benigno que te tenemos que quitar ni el entorno familiar es capaz de enfrentarse muchas veces a a a esa realidad de decir pues hemos perdido un descendiente este era un miembro de la familia que se ha quedado por el camino y eso es muy triste pero es que tenemos como fobia al dolor y del dolor y de las situaciones dramáticas es como que hay que huir en lugar de enfrentarlas llorarlas y y sanarlas y me consta que las que han perdido o sea que si tenían ilusión por el embarazo y en algún momento lo han perdido normalmente llevan más duelos o sea gestionan el duelo no lo tienen mucho a su favor pero pero digamos que lo tienen más fácil dentro de que sigue siendo una situación muy dolorosa y y acompañar o sea haber luchado por tu hijo hasta su muerte aunque sea en el momento del alumbramiento como mínimo te deja en paz será muy doloroso aunque igual seguramente la madre incluso pueda sentir culpa no he descansado lo suficiente porque he fumado lo que sea ¿no? pero pero no tendrá esta cosa de no no es que yo me planté en una camilla abrí las piernas y me intervinieron violentamente o me tomé unas pastillas se murió dentro de mí y lo tuve que recoger del váter y no voy a entrar en detalles de historias que me han contado porque es que son o sea la sensibilidad te la dejan tocada si bien de alguna forma hay que visibilizar esta realidad sí sí no pues tú haces creo que una labor muy buena con tu testimonio y con vamos con todo lo que estás haciendo yo no sé si te gustaría decir algo más alguna cosa que digas pues mira esto me gustaría decirlo aprovecha gracias sí sí me gustaría primero a las mujeres que todavía no se han quedado nunca embarazadas les diría que si quieren quedarse pues que lo hagan siempre en conciencia y y si quieren contar con el padre que es lo suyo pues con el compromiso del padre a las que no quieren ser madres que sepan que si mantienen relaciones sexuales con coito el placer y la reproducción ahí van de la mano vale que incluso pueden no tener placer y si pueden reproducirse entonces que ahí tengan claro lo que que sean consecuentes y coherentes con lo que hacen y que no se dejen digamos amenazar y presionar con mantener relaciones sexuales que ellas no quieran o sea que manden y si no te sientes libre de liderar la relación sexual con tu pareja pues te diría que te plantees a ver si estás con la pareja adecuada esto para las que no os han quedado todavía embarazadas que se empoderen en eso de ir a por ello o evitar que eso ocurra que hay formas siempre desde su propia autoridad vale a las que están embarazadas si era algo que estaban buscando pues enhorabuena a partir de aquí a disfrutar venga lo que venga y venga como venga que también lideren vale que no dejen al médico o a la médica de turno meterles cosas negativas que no van a mandar ellos que los médicos están para salvar vida y si no están entregados a salvar vida pues yo te diría que cambies de médico o de ginecólogo o de lo que sea que cualquier médico que no celebre que estás embarazada para mí ya no es un buen médico y podrías cambiarlo te aconsejo que lo cambies vale para las que están embarazadas y sienten que es un marrón yo les diría que posiblemente estén ante la mayor oportunidad de su vida para emprender una vida feliz que los problemas económicos laborales relacionales se solucionan que el problema de un hijo muerto no tiene solución salvo el de reconstruirte y mantener una conexión pues como en mi caso pues una conexión espiritual con tus hijos pero que ya no los vas a conocer ya no van a no vas a poder realizarte como una madre que acompañan el desarrollo sano y armónico de tu hijo entonces te diría que busques el apoyo que necesites empieza por mí si quieres para para salvarte como madre como mujer y para salvar la vida de tu hijo tu hija tus hijos o tus hijas todo lo que lleves dentro todo y para las madres que han perdido hijos de forma violenta o no puedo decirles que les acompaño en el sentimiento que que puedo entender cómo se sienten que lo enfrenten que incluso en la pérdida violenta el duelo es viable y hay una forma muy bonita o sea no es fácil pero al final cuando lo consigues y sobre todo cuando te entregas al amor y amarte ves que que hay una forma muy bonita de honrar a esos hijos que hay una forma muy bonita de tener a esos hijos en tu vida ya no solo que también con un nombre en tu familia yo les tengo un montón de cositas que les representan no tengo fotos de ellos pero si hay muchísimas cosas que les representan porque por supuesto que ellos tienen un lugar en mi corazón en mi hogar en mi familia y aunque muchos familiares míos no los reconozcan a mi me da igual sabes porque ellos están tan legitimados para formar parte de mi sistema familiar así no los reconozcan yo los reconozco y yo creo que para ellos es suficiente y bueno y como broche pues decir que o sea que lo único que merece la pena en esta vida es luchar desde el amor y por el amor y para el amor que desde ahí se consiguen muchísimas cosas y lo contrario pues al final es una condena para todos empezando por una misma y para todas las relaciones que tenemos si nos mantenemos en el desamor en el odio en la pena en la culpa o donde sea que estemos pues no no hay nada que hacer o nada positivo y lo peor es que como nada hay estático si vamos mal va a ir todo a peor y si vamos bien pues solo puede ir a mejor a mejor oye pues menudo broche de oro total mil gracias Leire te voy a preguntar eso sí donde te puede encontrar la gente o sea si alguien quiere contactar contigo vale estoy bastante accesible pero bueno yo creo que vía web que es lo más fácil ahí tienen hasta el teléfono vale lo dejaré en las notas del podcast para que el link es mi nombre leirenavaridas.es vale perfecto mucho fácil para que sea accesible muy bien y estoy siempre para atender cualquier tipo de caso oye pues mil gracias Leire un abrazo fuerte te sigo de cerca en Instagram seguimos en contacto estamos en contacto bueno muy bien chao muchísimas gracias por acompañarme en este episodio espero que lo hayas disfrutado al menos tanto como yo ojalá nos ayude para que juntos hagamos mujeres referentes y libres comparte este podcast con los tuyos y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en las plataformas de podcast en el canal de YouTube o en la cuenta de Instagram gracias por estar al otro lado gracias por ver el video y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte y no olvides suscribirte a la campana de YouTube y no olvides suscribirte